Hola, les habla el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. Comer en exceso produce reflujo. Tú sabes que comer en exceso genera reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de comida, muy bien, mayor cantidad de ácido clorhídrico. Tú sabes que el ácido clorhídrico se tiene que mezclar con la comida. ¿Por qué? Porque el ácido clorhídrico va a preparar la comida. O sea, eso se va a, eso en medicina se explicaría como preparar eléctricamente la comida. Ionizarla. Cuando la comida entra en contacto con la, con el ácido clorhídrico, tú estás generando lo que se llama la ionización. ¿Ok? Como cargar eléctricamente los alimentos para que puedan ser absorbidos en el intestino delgado. Ahora, si tú comes en exceso, la digestión va a tardar mucho más tiempo. El vaciado gástrico se va a volver más lento. O sea, la comida va a tardar mucho más tiempo en dejar el estómago. ¿Por qué? Porque va a haber más producción de ácido clorhídrico. Y vas a estar muy lleno y se va a demorar mucho más la digestión. Entonces, si hay exceso de comida, hay exceso de ácido clorhídrico. Y si tú tienes, si estás comiendo en exceso las proteínas animales, tú sabes que las proteínas animales son de muy difícil digestión. Son las que más hacen que las células parietales produzcan ácido clorhídrico en el estómago. Y hay que masticar muy bien. Entonces, si tú no masticas bien esa carne, no la trituras bien. Porque el estómago no tiene dientes. Eso es lo que tú tienes que tener en cuenta. No hay dientes en el estómago para poder masticar. Entonces, le va a costar más trabajo al ácido desdoblar esa proteína. Entonces, va a necesitar mucho más liberación de ácido por las células parietales. O sea, que si tú comes carnes en exceso, eso es terrible porque vas a tener mucha acidez. Mucho ácido en el estómago. Y si tú combinas esa cantidad, ese exceso de proteína animal con carbohidratos, con almidones, va a ser más terrible todavía. Y si no masticas, bien horrible. ¿Por qué? Porque tú sabes, ya yo les he explicado que los carbohidratos, los polisacáridos, las azúcares, los almidones, la fécula, como le quieras llamar, las harinas de maíz, todo lo que es almidón, se digiere en la boca. Entonces, el almidón es una macromolécula que hay que desdoblarla. ¿Cómo se desdobla? Con la enzima que está en la boca, que es la tialina. La tialina es una amilasa, como el páncreas. El páncreas también produce amilasa. Entonces, esta es una amilasa salival que está producida por las glándulas parótidas. Además, estas glándulas parótidas que están aquí, que se inflaman y que dan parotiditis, las paperas. A mí me dio paperas cuando tenía 7 años. Me la pasaba acostado porque siempre tenía miedo y que se me iba a bajar a los testículos. Y entonces, comer en exceso produce reflujo. Entonces, si tú combinas carnes, animales en exceso, eso produce mucho ácido clorhídrico. Y la combinas con azúcares, con almidones. Recuerda que el almidón hay que masticarlo muy bien porque de la única manera que tú digieres los almidones es en la boca. Entonces, tú tienes que masticar bien porque tú, ese azúcar, ese almidón, lo vas a desdoblar. Ahora, recuerda que el almidón o fécula es una macromolécula. Es una molécula bien difícil. O sea, necesita por un rato masticarla bien para mezclarla con la tialina. La tialina es una amilasa que está en la saliva, una enzima. ¿Ok? Entonces, recuerda que el almidón es una macromolécula, como te había dicho, que está compuesto por amilosa y amilopectina. Amilosa en un 25% y amilopectina en un 75%. Y estas son macromoléculas. Tienen una cantidad de moléculas de azúcar. Tienen entre 300 y 3.000 moléculas de azúcar. Y la otra tiene como de 2.000 a 200.000 moléculas de azúcar unidas en enlaces covalentes. ¿Ok? Formando monómeros de 12 azúcares. Entonces, prácticamente, hay que masticar bien para poder digerir los almidones en la boca. Y si tú los combinas con carne, la gente, yo la he visto cuando está comiendo carne. Eso es un acelere por tragar y comerse el otro pedazo. Bueno, porque la carne es muy difícil de masticar. Es dura. Por lo menos la carne en Colombia es muy dura. Definitivamente la carne en los Estados Unidos es mucho mejor. Entonces, yo cada vez que compro carne en Colombia sale dura. Entonces, tienes que masticar mucho más. Y además son proteínas de difícil digestión. Y una cosa yo les digo. La proteína está formada de aminoácidos. Pero esos aminoácidos, para que tú los puedas separar, tienes que masticar bien esa carne. Y no solo masticar bien. Cuando ya tú mastiques bien y mezcles eso con la saliva, que formes una masa homogénea, esa masa entra al intestino delgado. Y la pepsina, que es la enzima que se encarga de desdoblar esa carne y separar, desdoblarla en aminoácidos. ¿Ok? O sea, cuando tú te comes la carne, ya no vienen los aminoácidos separados. No. La pepsina, que es la enzima que está en el estómago, va a desdoblar esa carne y la va a sacar los aminoácidos. Los va a descomponer, los va a sacar libres para volverlos libres. De esa manera es que se va a poder absorber esos aminoácidos en el intestino delgado. Y tiene que mezclarse con ácido. Entonces, si tú no masticas bien, más ácido tiene que haber para desdoblar esa carne por la pepsina. Entonces, ahí vas a generar reflujo, porque si estás comiendo mucha carne, vas a generar reflujo. Entonces, hay que masticar bien, querido público. Esa es una de las claves para no sufrir reflujo. Y no comer en exceso. No comas en exceso. Come como los franceses, poquitico. Haz la prueba. Reduce a menos del 50% de lo que tú comes. Y yo te garantizo que me vas a llamar y me vas a decir, doctor, usted tenía la razón. Yo me he mejorado muchísimo. Pero si el reflujo no se te quita, con nada de ningún cambio que hagas, contáctame, que yo soy el rey del reflujo y yo te ayudo a que se te quite. Así que, llámate al 561-247 9282 desde Colombia y desde Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Y Colombia 373-8521 Y suscríbete a mi página web para que veas mis 4 mil videos www.dr alejandrocejebre.tv Ahí vas a poder ver todos los videos. Así que, te lo dice el rey del colmo.